El cerebro es tremendamente dinámico, es plástico, el cerebro está en evolución permanente. Ahora que menciona el cerebro, una cosa muy interesante, muy reciente, es la nanoneurociencia, es aplicar precisamente lo que sabemos de la nanosciencia a las neurociencias. Buenas noches, buenos días. En esta ocasión estamos con el profesor Jairo Giraldo, que es profesor titular del Departamento de Física de la Universidad Nacional, una de las voces más autorizadas entre nosotros en la física cuántica. Jairo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Carlos Eduardo, eres muy amable por invitarme. Te ruego. Yo te he escuchado en varias ocasiones con una sugerencia muy importante, y es que no existen físicos cuánticos como no existen, voy a extrapolar, porque tú tienes una preocupación muy sana para delimitar lo que es la teoría cuántica, la física cuántica de muchas habladurías. Entonces no existen curanderos cuánticos y sociólogos cuánticos y cosas como esas, y tú mismo has dicho que no existen físicos cuánticos, sino físicos que se dedican a la teoría cuántica. Cuéntanos, por favor. Sí, la palabra cuántica, cuántum, ha ganado mucha audiencia en los últimos años. Casi pasó un siglo, desde 1900, cuando Planck introdujo la idea del cuantum, y no le prestaron demasiada atención, pero de repente, a finales del siglo pasado, y comienzos de este y todo lo que ha corrido de este, como quien dice, citando a Jorge Salamea, crece la audiencia, y desafortunadamente, esa audiencia, atenta, expectante, está dispuesta a escuchar a cualquier charlatán, como los curanderos cuánticos que acabas de mencionar. Y, bueno, ciertamente, la física cuántica se ha convertido en, en su totalidad, la teoría cuántica se ha convertido en la herramienta fundamental de la física. Y la teoría cuántica se utiliza en todos los campos de la física, prácticamente, sin excepción. Y en nuevos campos que se abren. Hoy se habla, por ejemplo, de biología cuántica. Y muchos especulan, incluso personas tan connotadas como Roger Penrose, sobre la conciencia cuántica, e invoca algunos fenómenos cuánticos en la aparición de la conciencia. Eso es controvertible. Pero hay unas reglas, por decirlo así. Hay un modelo muy claro, pero además hay una teoría perfectamente coherente, que se llama, precisamente, la física cuántica o la teoría cuántica. Que está por fuera de todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues, son muy claras las reglas, los axiomas, los postulados sobre los que se construye. Es un formalismo matemático. Y lamentablemente, como Feynman lo decía desde muy temprano, hace ya más de 50 años, él decía textualmente, nadie entiende la física cuántica. No es porque los físicos no sepan trabajar con ella. Es simplemente porque sus implicaciones son verdaderamente asombrosas. Tanto que Einstein, pues, no pudo resistir y sucumbió. Se volvió a partir prácticamente un hereje con la física cuántica, a pesar de que fue uno de los pioneros. Pero tampoco da para llegar, entonces, a todo ese tipo de cosas, de que la curación cuántica y de que todos estamos conectados en el cosmos, y en fin, otra serie de cosas muy místicas, muy bonitas, pero que se salen por completo de la ciencia. Tengo entendido que la física cuántica es la teoría fundamental para explicar la realidad. ¿Podrías, por favor, decir algo al respecto? Sí, lamentablemente, lo que la física cuántica nos dice, a los escépticos como yo, es que la realidad se vuelve más difusa y que, pues, tal vez como dice Stephen Hawking, no sé qué es la realidad y no me interesa. Pero bueno, no seamos tan pesimistas, no seamos tampoco tan despectivos. Lo que dice la física cuántica es que nosotros tenemos una idea de lo que es una partícula y una idea de lo que es una onda, y entonces, en el comportamiento de las partículas y las ondas que conocemos en el mundo clásico en que vivimos, porque nosotros somos clásicos, nosotros no somos cuánticos, o sea, yo no puedo pasar por dos puertas a la vez, como hacen los electrones con los agujeros, por ejemplo, y pues yo, si tuviera un gemelo, no podría estar entrelazado con ese gemelo. Mis hijos son mellizos y, pues, tampoco han estado entrelazados. Sus mentes conectadas con esos fenómenos cuánticos, puede que de otra manera, pero no era el entrelazamiento cuántico. Pero, la verdad, lo que podemos decir de las partículas, de los átomos, de las moléculas y de lo que vamos agregando, que logre comportarse cuánticamente, porque uno habla de un comportamiento cuántico, y no todo se comporta cuánticamente. Entonces, eso que se comporta cuánticamente, lo que tenemos que decir es que en ocasiones se manifiesta como una onda, y en ocasiones se manifiesta como una partícula de la que nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana. O sea, estamos haciendo una analogía, pero pues al electrón no podemos condenarlo así definitivamente a que sea una partícula o a que sea una onda, ni siquiera a que sea una partícula y una onda simultáneamente. O sea, se manifiesta o de una manera o de la otra. Finalmente, como que decimos, bueno, ¿dónde está el electrón? Y ese es un problema bastante fuerte. Claro, entonces, ya no podemos hablar de comportamientos reales en el sentido tradicional de la palabra, que es el que impera, de todas maneras, todavía para el sentido común, sino en términos probabilísticos. Claro, la teoría cuántica tiene esa característica. Es una teoría probabilística. En realidad lo que queremos decir es que tenemos que interpretar de manera probabilística lo que los físicos solemos denominar la función de onda. Algo que es un ente matemático, que no es exactamente una onda, o sea, es un formalismo. Y la interpretación de esa función de onda, su amplitud al cuadrado, como se dice claramente, nos da en esencia eso, la amplitud de probabilidad de que cuando estamos describiendo el estado de un sistema físico cuántico, entonces, ese estado, cuando no es un estado puro, quiere decir uno de los posibles estados, porque hay un número discreto de estados posibles, sino que es un estado mezclado. Es el estado A más el estado B, etcétera, una parte de A más B más C, etcétera. Entonces, esas partecitas nosotros es lo que conocemos. Se va a manifestar con tanta probabilidad de esta manera, o de esta otra, o de esta otra, en ese estado. Es lo que queremos decir. En ese sentido es una teoría probabilística. Pero, a diferencia de la probabilidad clásica, que es, pues, para la teoría de juegos, clásica, si queremos, allí la predicción es exacta. Es decir, si nosotros hiciéramos las cosas cuidadosamente, entonces, en un número muy grande de situaciones que observáramos, pues, un cierto número de veces vamos a ver o este estado, o este otro, o este otro, cuando los observemos. Porque siempre vamos a verlos en estados permitidos, los sistemas cuánticos. En tus clases, en tus conferencias, en tus textos, tú has señalado con mucha precisión que no hay que confundir a la teoría cuántica y a la física cuántica como si fuera únicamente de fenómenos microscópicos. Ciertamente. Si bien empezó con el mundo atómico, porque fue tratando de entender eso que se acababa de descubrir, que es el átomo. Había habido una hipótesis atómica antes, pero fue a comienzos del siglo, en la primera, cuarta parte del siglo XX. En la primera década, en la segunda en particular, cuando se pudo ya tener claro que la materia estaba hecha de átomos. Y entonces, se aplicó por primera vez para explicar el comportamiento de los átomos, que era muy extraño, o es, para el mundo clásico, muy extraño. Solamente lo puede explicar la física cuántica. Sin embargo, esos estados cuánticos se manifiestan también macroscópicamente. El magnetismo es un fenómeno cuántico-macroscópico. La superconductividad es un fenómeno cuántico-macroscópico. Y con eso quiero decir que un objeto en su interior tiene electrones y esos electrones forman un condensado, así se llaman en un caso y en el otro, particularmente en la superconductividad. Ese condensado va a producir corrientes, que se llaman corrientes superconductoras. No voy a entrar en los detalles de qué es lo que quiere decir eso. Simplemente que no hay disipación de energía, pongámoslo de esa manera. Que surgen campos magnéticos que hacen levitar esos objetos, etc. Entonces, ese objeto que nosotros podemos ver clásicamente, una pastilla superconductual, la podemos ver con nuestros propios ojos. En su interior tiene un condensado de electrones que se está comportando cuánticamente. Ese es un estado cuántico-macroscópico. Entonces, no es solamente el electrón de un átomo, sino de todos los electrones de ese metal. Sí, sí, es un metal superconductor que se ha vuelto entonces, que ha llegado a ese estado particular y es un estado cuántico-macroscópico. Y así por el estilo de muchos otros. Entonces, claro, a veces uno podría extrapolar, decir, bueno, pues entonces se podría pensar en cosas más grandes que se comportarán cuánticamente, pero no, eso ya es extrapolar demasiado. Demasiado, cómo no. Y, si te entiendo bien, estos comportamientos cuánticos y la teoría cuántica se encuentran entonces en la base de la mejor tecnología contemporánea que tenemos hoy en día. Indudablemente. Una de las tecnologías emergentes, como se llaman, la llamaría convergentes, es la nanotecnología. Y, en la nanoescala, la mayor parte de las cosas que ocurren no tienen otra explicación que las que se basan precisamente en la teoría cuántica. O sea, los materiales nanoestructurados van a exhibir fenómenos cuánticos principalmente. Y eso es lo que los hace, de hecho, tan apetecibles para el mercado. Bueno, casi que podemos hablar entonces de estados cuánticos, macroscópicos, en eso. Y, claro, la nanotecnología, yo no me gusta esa palabra, es lo que vende, pero, pues, detrás hay una nanociencia que sería como más importante discutir, pero, en fin, dejémoslo ahí. La nanotecnología es la base de toda la optoelectrónica actual. Todos los dispositivos utilizan propiedades nanoescalares del comportamiento cuántico, celulares y, en fin, cualquier cosa que se trate de todos esos dispositivos. La mayor parte están utilizando precisamente esas propiedades extrañas. La computación cuántica, que cada vez nos acercamos más a ella, ¿cierto? La información cuántica, por eso se está trabajando muy duro en la teoría. Cómo no, cómo no. Desde el punto de vista epistemológico, pero también, al mismo tiempo, empírico, se ha señalado que es definitivamente la teoría más robusta, se comprueba una y otra vez a escala cósmica, a escala planetaria, a escala microscópica, que no ha podido, digamos, para decirlo en términos clásicos, que no cabe en ese contexto, ser refutada, como las otras teorías. Cuéntanos, por favor. Sí, así es. La teoría cuántica, por eso, pues, no puede uno decir que se refiere únicamente al comportamiento de las partículas elementales. Hablaba de los estados macroscópicos cuánticos y a nivel cosmológico. Indudablemente que tiene mucho que ver con el origen de esto que llamamos universo. O sea, si algún día entendemos mejor eso que hubo antes del Big Bang, tiene que recurrirse indudablemente a ese formalismo cuántico. Claro, hay que agregar otras cosas, porque estamos hablando entonces de una materia en, pues, la materia del universo en esencia. Y entonces tenemos que invocar la teoría general de la relatividad. Mira, el gran problema actual que está tratando de resolverse es como unificar esas dos teorías que son robustas, ¿cierto? Para que hablemoslo entonces más bien, así como se suele decir, una teoría de gravitación cuántica. Eso, justamente. Uno de cuyos más sólidos proponentes es Smolin, a quien tú has trabajado suficientemente. En otros términos, ¿en qué consistiría la gravitación cuántica? ¿Qué nos permitiría entender por qué este universo, por qué estamos acá y, bueno, la evolución en general? Sí, bueno, eso es un tema un poco más complicado, porque hay que, por un lado, tomar las ecuaciones del campo, de Einstein, y, por decirlo así, cuantizarlas, que no lo han logrado de una manera definitiva. Se recurre a otros modelos más ambiciosos si se habla, por ejemplo, de la teoría de supercuerdas, pero no hay una teoría de supercuerdas, hay muchas teorías de supercuerdas, o sea, no tenemos todavía teoría. Entonces, pues sí, Smolin, pues entre los modelos más apropiados, etcétera, pero todavía no se vislumbra una teoría coherente que pueda decirse está basada en la experiencia, o sea, son teorías muy atrevidas que tratan de explicarnos lo que hay más allá, lo que prácticamente no podemos ver, y entonces hay que invocar, por ejemplo, once dimensiones y muchas cosas por el estilo que, pues, es difícil de concebir. Si ya la teoría cuántica por sí y la teoría general de gravitación de por sí son difíciles, juntándolas, pues la cosa se vuelve todavía un poquito más complicada. Es apasionante porque al comienzo de esta conversación señalabas que hay unos fundamentos de la física cuántica en lo que habitualmente todo el mundo, por lo menos, está enterado en cierto modo, los nombres que giran en torno al debate de Copenhagen, Bohr, Born, Pauli, Dobroclí, el propio Einstein, Planck, pero señalabas que ahí se sientan las semillas pero que ha tenido otros desarrollos. la teoría cuántica, la física cuántica no es posible sin esos fundamentos pioneros pero no se reduce a ellos. Sí, de acuerdo. Más bien podría decirse que como que no se ha avanzado en nueva física así verificable como se hizo con la teoría cuántica y como se hizo con la teoría general de gravitación desde hace casi un siglo. Se han hecho avances en la dirección de fenómenos que se predicen con esas teorías pues otra vez encontrar y demás. No ha habido otra nueva teoría que de ninguna manera reemplace pero que ni siquiera logre unificarlo de una manera coherente. con la teoría cuántica hay algo que debe quedar muy claro no hay discrepancias o sea sea la interpretación de Copenhague sea la de universos paralelos sea la de coherente es consistente todo el formalismo y ahí se hacen los avances haciendo pues por supuesto el tratamiento matemático adecuado o sea se hace entonces una teoría de información cuántica como se está haciendo ahora avanzando pero son es con los mismos principios cuánticos. Fabuloso. Permíteme una puntualización de tipo pedagógico tú establecías me parece muy interesante muy pertinente la distinción entre nanotecnología que es la forma habitual como todo el mundo la conoce y nanociencia ¿en qué sentido? Bueno cuando se habla de nanotecnología nos están hablando de que hay probablemente más de mil productos hoy que se venden en el mercado que se consiguen que se basan precisamente en esas propiedades en el mundo nano escalar en donde hay efectos cuánticos y claro otros efectos que son clásicos que finalmente nos permiten utilizarlos porque si fuera todo cuántico pues no podríamos utilizarlos pero en la base de todo eso que es muy nuevo la nanotecnología es el producto de las últimas dos décadas con un máximo claro ya había intentos desde hacía unas décadas atrás pero la nanociencia pues en realidad viene de la cuántica y entonces es una cosa mucho más antigua y tenemos que confesar que esos objetos que no solamente se presentan en los dispositivos sintéticos con el silicio digamoslo así que es con lo que casi siempre hacemos pero bueno hay muchos otros semiconductores que se utilizan y en fin muchos otros materiales pero digamos que es la época del silicio la que el estado sólido lo vuelve pues hasta allá los transistores y demás pero más allá hay otros nanobjetos que están en el mundo de la biología que están por supuesto en la química y que pues exigen una si se quiere nanoquímica una nanobiología en el cerebro hay microtúbulos microfilamentos etcétera que son de tamaño nanométrico en donde con toda seguridad eso no se ha explorado todavía suficientemente bien pero con toda seguridad hay algunos efectos cuánticos eso no quiere decir que todo el cerebro sea cuántico eso es otra cosa completamente distinta o sea yo estoy hecho de átomos y moléculas macromoléculas que se comportan cuánticamente pero mi comportamiento es clásico entonces el cerebro pues también nos está haciendo pensar cuánticamente perdón clásicamente y lo mismo la información clásica pero la nanociencia es mucho más amplia o sea cobija todos esos campos ahora que menciona el cerebro una cosa muy interesante muy reciente de los últimos dos o tres años o bueno pongámosle cinco años si se quiere es la nano neurociencia es aplicar precisamente lo que sabemos de la nanociencia a las neurociencias para poder entender mejor probablemente el cerebro para poderlo observar porque hemos creado dispositivos nanométricos que nos permiten explorar mejor en esos microtúbulos observar un conjunto de neuronas procesos de pensamiento si se quiere y todo aquello y eso es nano neurociencia y bueno por el estilo los efectos de fotosíntesis se están mirando muy bien porque son efectivamente cuánticos entonces hasta donde hay coherencia en eso y pues eso es entonces nanociencia cierto eso es un mundo mucho más amplio y pues como no se vende entonces la gente prefiere hablar de nanotecnologías secas y las otras los otros términos nano preferimos dejarlos pero por supuesto hay nanotodo si se quiere nanofísica es la palabra si si claro nos encontramos entonces en uno de los temas más apasionantes has llamado la atención en un par de ocasiones sobre el mismo permíteme presentarlo de esta forma hasta hace un tiempo el núcleo del trabajo de la comunidad científica un núcleo se encontraba en la identificación del genoma humano con la genómica y luego la proteómica pero y tú has en tus conferencias señalado con mucha acudeza el significado de eso hay un giro o hay un avance hacia el estudio del cerebro que justamente se origina en los temas de esa conversación cuéntanos por favor si bueno hace casi un año el 2 de abril me acuerdo muy bien del 2002 del 2013 se dijo que Obama pues había tenido pues la inspiración para lanzar la Brain Initiative la iniciativa hacer Brain pero el B-R-A-I-N tiene un significado Brain Research and Advanced Innovative Neurotechnologies también podría ser nanotechnologies Brain pero de todas maneras significa cerebro se invierte en Estados Unidos una cantidad enorme 3 mil millones de dólares y las apuestas siguen subiendo con participación de la empresa privada en Europa otro tanto y en otros países desarrollados también se está invirtiendo muchísimo porque precisamente estamos ahora en condiciones de ver mejor por decirlo así el cerebro en acción y uno de los temas de los que se habla es el conectoma el conectoma del cerebro el conectoma se ha hecho completito se hace muy bien para lo que se llama el nematodo o nematodo el C-illigens el gusanito este de laboratorio que tiene 302 neuronas yo no las he contado pero eso es lo que dicen que tiene que ha hecho entonces el conectoma de ese animalito llamémoslo así cierto y bueno se está intentando hacer de de otros seres vivos un poco más grandes llegar al cerebro humano pues eso estaría a años luz por decirlo de alguna manera además tampoco va a servir para mucho porque porque ese conectoma sería estático y el cerebro desafortunadamente desafortunadamente para esa investigación pero afortunadamente que para nosotros el cerebro es tremendamente dinámico es plástico el cerebro está en evolución permanente entonces todas estas investigaciones más bien a lo que nos llevan es mejor a entender ese comportamiento esa plasticidad del cerebro y a lo mejor entonces nos dé nuevas luces no solamente para curar la enfermedad del Alzheimer del Parkinson del Huntington de todos estos problemas neurodegenerativos que es la ambición principal pero también otra cosa sumamente importante que a veces se olvida y es cómo es que vamos a educar a los niños porque sabemos entonces cómo es que se va desarrollando ese cerebro mucho más a partir de observar su crecimiento digamoslo así en vivo claro pero para una mirada un poco sensible el hecho de que hubiera sido el presidente Obama quien hubiera llamado convocado a esta iniciativa pues significa que es desde luego el mandatario de la nación más importante que ha sido pero es también un acto político ah claro la cuestión surgió de esta manera pues los científicos siempre están tratando de vender lo que están haciendo y por supuesto este era un momento propicio para venderlo así que venía desde cinco años atrás trabajándose el tema tratando de hacer consorcios digamoslo así de convencer a muchos científicos y a mucha gente para que presentaran propuestas y finalmente se logró llegar entonces a donde definitivamente se le podía apostar duro y entonces por supuesto el 2 de abril ocurre esto que estoy diciendo del Brain Initiative que ya pues va viento en popa con miles de científicos de todos los campos y bueno también tecnólogos muy destacados nanotecnólogos etcétera o sea hay una cantidad enorme de gente de todas las disciplinas trabajándole al asunto no solamente en Estados Unidos sino en Europa sino en los países desarrollados y bueno aquí en Colombia pues tratamos ahí de hacer pinitos a partir de los resultados que van obteniendo entonces uno hace también sus modelos teóricos y en fin porque ni más faltaba no se puede uno dejar tampoco quedar del tren tanto maravilloso Jairo un millón de gracias muchísimas gracias esperamos tenerte nuevamente con nosotros espero que estos temas sean realmente inquietantes para los los televidentes y escuchas y pues qué bueno que esto se pueda seguir llevando al público que que cada vez se deja engatusar más por la pseudociencia por los por los curanderos cuánticos y todo ese tipo de cosas la administración cuántica cosas de esas cómo no muchas gracias a ti te ruego hemos estado con el profesor Jairo Giraldo profesor titular del departamento de física de la universidad nacional sin ninguna duda la voz más sólida entre nosotros y reconocido internacionalmente en la física particularmente en uno de los campos más interesantes que es la física cuántica Jairo de verdad muchas gracias por haber aceptado y te invitamos nuevamente gracias a ustedes muchas gracias por su asistencia buenas noches buen día Música 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 Gracias por ver el video.